Últimamente no he dormido bien, es la una 23 Ha pasado mucho tiempo desde aquella vez Día 26, que te quede claro, nadie puede llegarte a querer Como yo, vas a ver y bien eso hoy, dime cómo está la cosa Que no me gusta saber que estás sola, eres tú o soy yo Encontremos la forma de vernos ahora, que el tiempo se agota Quiero que sepas que te pienso 24-7, que no quito la etiqueta De tu nombre, de mi mente, que me muero lentamente Si no te tengo presente, que me dicen que estás demente Por favor, detente ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Que no podemos estar juntos ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Sé que no podemos estar juntos Sé que te han lastimado, que te han hecho daño antes Que has sufrido por mentiras, ilusiones y amores farsantes Que te han dejado sola, no eres la misma persona Es tiempo de arrancar la hoja Porque he pasado, pisado, presente, de frente, futuro Que me llames tuyo, que a ti cada segundo Quiero regalarte el mundo Quiero mostrarte que el amor es mudo Porque el que dijo y no hizo no pudo Que entienda esta vida que lo que quiero es contigo Que yo te llamaré mía Que perteneces conmigo Si me niega el destino Tres veces me lo chingo No hay tratamiento que de ti me quite lo adicto ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Que no podemos estar juntos ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Que no podemos estar juntos Y aunque esté prohibido por ti Me meto en diez mil delitos Diez mil pensamientos, suspiros Que me has cometido Que me has cometido Y aunque esté prohibido por ti Me meto en diez mil delitos Diez mil pensamientos, suspiros Que me has cometido Que me has cometido ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Que no podemos estar juntos ¿Quién dice? ¿Quién quiere esconderte? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Que no podemos estar juntos Que no podemos estar juntos